Salud wey, seguimos con los Correditos 2015, por acá saludos para la gente de Phoenix Los Correditos Composiciones de mi compa Layo Y esto suena, márcale mi compa Javi El ranchito de la Huerta, siendo apenas un niño, un día salió con rumbo para Arizona Junto a sus padres queridos, a quien él quiere y adora, son su vida y él nunca los abandona Y llegaron hasta fin y sus mandó una buena vida, la suerte les ha cambiado y de su rancho no se olvidan Tampoco olvida a sus padres cuando él estaba muy niño, lo feliz que la pasaban juntos en aquel ranchito Al etapa de catorce años se llevó una muchachita, a los quince ya cumplidos ya tenían una niña Su madre es lo que más quiere y de sus tíos no se olvida, y el chuviche vio espero su salida Él radica en Arizona y es una fina persona, pero culaca en su casa, esa nunca la abandona Usa las mejores marcas y carga a bellas muchachas, pues es muy enamorado y en eso a sus tíos saca Música 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 Ramón Antonio Madrigal es delgado, es decidido Su adoración va a su padre, el tono y pa' los amigos Un joven bien parecido y lo saben las muchachonas Ese niño no se olvida con toda su alma la adora Espera en algún día regresar a ese ranchito A la Sierra Sinaloa se lo recuerda muy seguido El destino de mi gente de Arizona y Sinaloa Espero pronto ir a verlos y que suene un abandona Quedamos con eso por acá Cagaban a San Ángel de Culiacán, se lo aparente